Mira, lo que más me gustó fue esto Agárrense Ahora sí va a tener para cenar El mejor aguacate del mundo, muchachos Madre santísima Ténganme envidia Este es el nuevo negocio, pero lo que realmente va a pasar es esto Avanza cinco pasos Y luego retrocedes otros diez, quince y así te vas Pero ahora yo te pregunto algo Si no tienes claro hacia dónde vas ¿Qué es lo que va a pasar cuando pase esto? Te pierdes Pierdes el lujo Otra cosa importante Va a llegar alguien cercano a ti que te diga Ay, es que tu hombre ya te dijo eso en una conferencia Y te la voy a decir ¿Cómo, hijo? Tú aquí estás a gusto, vas a ayudar a tu papá ¿Cómo que te vas a ir? O sea, ahí empiezan las ideas, ¿no? Es que cómo y que no sé qué Y el tipo, tú mismo te saboteas Aún sabiendo que sabes lo que sabes Dices No, es que yo no sé cómo avancé No, es que ya se me olvidó, maestro ¿Cómo que empezó a llamar el examen? Y empiezas con toda esta laguna mental ¿Y qué es lo que hace, hijo? Que repruebes, ¿no? Pero es que tú decías Es que yo no sabía todo Pero no sé qué pasa en el examen Ah, bueno Es parte de esto mismo Si no tienes qué hacer ¿Dónde vas? ¿Qué va a pasar? Vas a trocar ¿Me dolió? Sí ¿Me pasó trabajo? Sí ¿Pero por qué terminé la ingeniería? Porque hice lo que a mí me gustaba Una vez estaba en una conferencia César Rosano Y decía Normalmente la gente Te va a decir qué hacer ¿Dónde hacer? ¿Dónde estudiar? ¿Dónde trabajar? Pero después de 10, 20 años ¿Tú crees que esas personas Van a estar viendo así de ¿Esto cabrón seguirá vivo? ¿Se mueve? ¿Les va a llamar? ¿Si sigues vivo? ¿No sigues vivo? ¿Si te mueves? ¿No te mueves? ¿Por qué es tu vida? Estoy aquí con Con el chueco La parálisis La parálisis La parálisis Y estudié ingeniería En refrigeración Así como lo ven Tiene una ingeniería En refrigeración Maneja un taxi Así como lo ven Con las manos Y todo eso Maneja un taxi Tiene una hija Y está casado Ahora te pregunto ¿Qué es lo que te limita? Hacer las cosas Si él terminó Mi ingeniería ¿Por qué tú no podrías Terminar una ingeniería? Hace 5 meses Decidí dejar mi trabajo Y Mario Gorgine En una conferencia Estaba diciendo Esta frase Decía Si el activo Más importante Que tengo Es el tiempo ¿Por qué no Malgraslo Haciendo algo Que no me gusta? Y ahora yo te lo digo a ti Si el tiempo No va a regresar Jamás ¿Por qué haces algo Que no te gusta? Ese ya no va a regresar Y dices El fin de semana Voy a hacer esto A ver Garantízame Que vas a vivir Este fin de semana Y estaba riendo Y me dijo ¿Qué estás esperando Para hacer lo que realmente A ti te gusta? Y créeme que me dolió Porque cuando sabes Que tienes la capacidad Y el potencial Que estás haciendo Ya sabes qué No lo digo No lo digo con respecto A las dudas ¿Qué estás esperando? Y si te duele Que bueno Que te duela Ahora yo estoy aquí Para que te duela Aunque salga Corriendo A ver Porque no se hagan En este cabrón Para que las cosas Te den miedo Lo tienes que hacer ¿Cuál es la diferencia De un trabajo Segurito A algo Que no sabes Qué va a pasar mañana Eso es crear Empresa Cuando tú sabes Que otras personas Ahí está Daniel Que es mi director Audiovisual Y otras personas Dependen de ti Los que ya tienen hijos Aquí ¿Quién de aquí tiene hijos? Uno Dos A ver Díganme ustedes Que van a dejar de trabajar ¿Qué va a pasar? Tu hijo te va a seguir Pidiendo de comer Tu hijo te va a seguir Pidiendo para la escuela Entonces Los que no tienen hijos A lo mejor No dimensionan eso Pero cuando tienes Un negocio La niña se hace Estender en otro nivel También Porque tu negocio Es como un hijo Tu negocio Es como una esposa Este cabrón Ya vino a calar La madre Tan a gusto Que estábamos aquí En Udobre ¿Para qué me invitar? Se van a parar Y van a abrazar A la persona Que viene de mi lado Durante 20 segundos A ver La madre Arriba la madre Me acuerdo que la madre Vale A ver A ver ya 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 Van a hacer Un abrazo Tranquilos Porque nunca Saliendo abrazado ¿Verdad? Falta 15 segundos Todo eso Ni vergüenza Les da Señora Que es lo que nosotros Vemos como beneficio A la hora De generar Un abrazo Alive Atenciones Como vamos a decir Que nacimos Que Ay Yo flujo El perpito Genera Libertad Todas estas mejoras Acaban de tener Gracias a mi Un buen El único lugar Lo que ustedes Van a encontrar En éxito Antes que el trabajo Va a ser En el diccionario Pensamos que Para tener Éxito Vamos a trabajar Menos No vamos a hacer Nada Vamos a estar De huevones Y nos den bien Pues están Equivocados Yo desde que Dejé mi trabajo He trabajado Más que mi trabajo Pero ¿Saben por qué Para mí no es un trabajo? Porque hago Lo que a mí me gusta ¿Quién quisiera Tener esa libertad? Levanta la mano El que quisiera Tener esa libertad ¿Saben qué Ustedes y yo Ya le corones A los hijos De su parte? Trabajen Huevones Para hacer eso Requieren Ponerse a trabajar Requieres Ponerte a trabajar En lo que a ti Te gusta En lo que a ti Te apasiona Y todos me dicen Sí, sí, sí No, sí Roberto Tiene razón Ahora reflexiona ¿Por qué No lo has hecho Como la vida? Es que estoy estudiando Roberto Así seas hombre Así seas mujer Con lo que tú quieras Debes de enfocarte En lo que eres bueno Y ahora te hago una pregunta ¿Para qué eres bueno? Para jugar fútbol ¿Para jugar fútbol ¿Para qué eres bueno? Para los deportes Una vez la pregunta Alguien ¿Para qué eres bueno? Para ayudar a un niño ¿Para qué eres bueno? Para enseñar Para enseñar a los demás ¿Para qué eres bueno? Para comer No, no, no Te voy a hacer profesión Para que... El dato sí te gana Mira, te voy a enseñar ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? No sé Muchos de los que están aquí sentados No saben Para qué son buenos Ahora bien ¿Cómo descubro Para qué soy bueno? ¿Quieren saber ¿Cómo descubro Para qué eres bueno? ¿Qué es aquella actividad Que puedes hacer Todo el día Y no te vas a enfadar Nunca? ¿Cuál es aquella actividad Que cuando la haces Te sientes como que Estás vivo Y te metes Y te apasiona? Eso es para lo que eres bueno Otro Otro tip Es aquella actividad En la cual Tú ves Que a otros Se les dificulta Y tú lo haces Como sin nada Yo veo que programar Otros se están matando Y yo Dos, tres botones Y ya terminé el programa Para eso es bueno Ahora Identifica Tú para qué eres bueno Y qué te sientes Como pez En el agua Para eso es bueno Hoy en día He visto mucho Que los jóvenes Han dejado de ser Auténticos Para ser Una réplica De otra persona Como un robot Ser auténtico Es ser lo que tú eres Si estás enojado Estás enojado Si estás feliz Si estás triste Estás triste Porque oculta Lo que tú sientes No significa Que le vayas a metar A un hombre de al lado ¿No? Oye, cabrón Te guardas O sea, lo sientes Pero no significa Que vayas a lastimar A una persona Eso es ser auténtico Lo siente Realmente Estás molesto Le puedes exterminar Sabes qué No, no, no Estoy molesto ¿Qué me dices eso? Ya se ve Que están enojados Por eso voy a ir aquí A mi maricientes De esas Y para realmente Ser Un emprendedor O ser una persona Que tenga éxito En los negocios Se los digo yo Honestamente Tienes que ser Dejar tú Tu propia huella No la de tu amigo No la de tu papá No la de tu mamá ¿Y sabes qué Lo que debes hacer? En el caso De tu familia Honrar Lo que ellos Han hecho Para que tú estés aquí Así haya sido Un poco Así haya sido Casi nada Pero te dieron la vida Y por eso Le debes las gracias A tus papás El ser Emprendedor También es el agradecer A las personas Que nos permiten Ser mejores Como nuestros maestros Nuestros maestros Nos permiten Ser un mejor profesional Pero los maestros No son responsables De que tú Logres Lo que quieres En tu vida Ellos no van a ser Los responsables ¿Cuántas veces Vas a la biblioteca De esa universidad? ¿Por qué Permites Que una maestra Te diga Que tú no puedes ¿Por qué Permites Que alguien Te diga Que no puedes Lograr Lo que tú quieres? Cuando yo estudié Ingeniería No era por darle La contra A mi papá Era porque Ese era Mi sueño ¿Sabes cuál Es el camino Más rápido Para fracasar? Hacer las cosas Por querer Demostrar Algo A alguien Eso es lo que Te va a llevar A la frustración A el fracaso A no sentirte Completo En tu vida Demuéstrate A ti Lo que tú Quieres hacer No a otras Personas Voy a levantar Esta mesa Para que vea Mi jefe Que es mi Manchimón No Demuéstratelo A ti Pensamos Que nuestro enemigo Nuestra competencia Son las otras personas Están equivocados La competencia Son ustedes mismos ¿Quieren ser Los mejores programadores? ¿Cuánto tiempo Le dedican extra Al estudio En los libros De programación? No hay nada más Hacerlo de aquí Ya pongo para allá Para mi Mi chacarro En mi casa Si realmente Quieres Lo que dices Que quieres ¿Por qué no eres El mejor? ¿Quién es el mejor Programador del mundo? ¿Y por qué no De igual Si lo superas? Esa es una lección Que yo les comparto Que yo he aprendido Y que yo estoy viviendo Y que estoy haciendo Si tú sabes programar Y en la lado No sabes programar ¿Por qué no lo ayudas? A ver vamos Que no sea Bueno Qué sencillo A mí me gustó Apúntela ahí Para ser creativos Primero tienes que Tener un oficio Primero requieren Ser informáticos Para después Ser creativos ¿Por qué? Primero debes De tener Una profesión Una actividad Una vez que dominas Esa actividad Puedes agarrar De otras ramas Y como dijo Su compañero Hacer Algo Totalmente Diferente De algo Que existe ¿Qué es lo que pasa Cuando mezclan La electrónica Con la mecánica? Mecatrónica Dices ¡Wow! Estos cuates Son creativos Simplemente mezclan ¿Por qué? Por la necesidad Aquí vamos a ver Muchas necesidades Claro Entonces ¿Por qué te quiero decir Si hay muchas necesidades? Las necesidades son Oportunidades Muchos están Como esta rana No es que rober No es lo que Es fácil Tío ¿Por qué? Yo voy a comer Los estudios Dijeron No te vuelvas No te vuelvas No estoy meditando Con los ojos cerrados ¿Para qué eres bueno? ¿Qué disfruto haciendo? Ahí estoy con este post Con fundador ¿Qué disfrutas tú hacer? ¿Cómo podría servir a otros Haciendo lo que me gusta hacer? Aquí tenemos aquí A la madre A la madre Si tú das siempre Lo mejor de ti ¿Qué crees que va a pasar? Vas a recibir lo mejor ¿Pero sabes qué? Lo que nos pasa Queremos que la gente Se preocupe primero Por nosotros Antes de nosotros Preocuparnos por las personas Queremos que la gente Primero nos dé like A nuestro post A mi no me dio like ¿Por qué me voy a dar like? Vemos que a la gente Le va bien Y nos da coraje Y nos da impida En lugar de decir Qué chico Qué bueno que le está yendo bien ¿Por qué no lo felicito? ¿Por qué no lo impulso? ¿Cómo queremos que otras personas Nos impulsen Si nosotros mismos No apoyamos Y pulsamos A otras personas? Los sueños No son solamente Para imaginarlos Es decir Es algo guajiro Es algo para que lo hagas Tranquible ¡Gracias!